Hola, soy Nerea y os vengo a hablar de los colores de la química. La química es una rama muy amplia dentro de la ciencia y en este taller en concreto os vamos a hablar del pH, de la química que se esconde detrás de los colores y el que la química sea una rama tan amplia de la ciencia nos da opción a hacer experimentos curiosos y un poco especiales. En este taller os vais a encontrar unos cuantos de esos experimentos curiosos y os voy a presentar uno de ellos. Bueno, aquí tenemos seis vasos y en esos vasos voy a echar este líquido, este líquido que tiene aspecto de agua, algo parecido al agua, lo voy a echar en los vasos y simplemente quiero que os fijéis qué es lo que sucede cuando cae en el vaso. Vamos a fijarnos. Venga, atentos todos. Ahí va, os fijáis, hemos hecho magia, hemos creado el arco iris con la base de este líquido. Hemos echado el mismo líquido en cada uno de los vasos y fijaros qué resultado tenemos. He de admitir que os he hecho una pequeña trampa y en cada uno de los vasos tenía preparado unas gotitas de un líquido que se llama indicador de pH. Un indicador de pH adquiere un color u otro dependiendo del pH del elemento con el que esté en contacto. En este caso, cada uno de los indicadores que teníamos en el vaso era diferente y por ello cada uno nos ha dado un color diferente, aunque la base sea la misma. Esto y mucho más aquí, en Eureka Ciencia Museo. Hasta pronto.